La Casa de la Cultura de Nuevo León, anteriormente conocida como la Estación de Ferrocarril del Golfo, celebra 45 años de función como recinto de promoción del arte y la cultura. Y con el fin de celebrar su 45º aniversario, es como se llevó a cabo la inauguración oficial ante medios de comunicación y figuras en la cultura local, la reapertura del Museo Estación del Golfo. La ceremonia oficial de inauguración corrió a cargo de Ricardo Marcos, presidente de Conarte, y de Eva Trujillo, directora de la Casa de la Cultura, quienes se hicieron acompañar por diversas autoridades de la cultura local. Ceremonia que fue transmitida en vivo por la señal de Canal 28 Televisión Inteligente a través del Espacio de Informativo Nuevo León en su edición vespertina. Una renovación integral en infraestructura, concepto y museografía definen la reapertura del Museo Estación del Golfo. Proyecto con una inversión total de 5 millones de pesos, del que se obtuvieron 2.4 millones del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, de la Secretaría de Cultura Federal y el resto de la inversión, fue aportada por el gobierno del estado de Nuevo León a través de Conarte. Es así como a partir de ahora los ciudadanos podrán disfrutar de un museo renovado en el que conocerán acerca de cómo se vivía en este sitio emblemático que servía como estación del sistema de ferrocarriles, cuando este era el principal medio de transportación. La renovación del museo incluye gráficos e interactivos en las dos plantas del edificio, que data de 1891. Para su desarrollo se contó con la colaboración del despacho museográfico Caja de Luz, encargado del desarrollo del guión académico y la asesoría de especialistas y estudiosos, entre los que estuvo el arquitecto Juan Manuel Casas. También como parte complementaria de la reapertura del museo Estación del Golfo, se contó con un amplio programa de actividades que incluyó recorridos guiados por las instalaciones, un concierto a cargo de la banda Sirena Blues y un espectáculo de luces al caer la noche, para así finalizar con un tradicional corte de pastel. El concepto en el que se centra el museo es el sentido humano, ya que de una visión de lo que era este edificio y todos los aspectos de lo que sucedía alrededor. De esta forma se busca adaptar las instalaciones a las nuevas generaciones, dándole una apariencia nueva por las noches con mayor cantidad de eventos culturales y de gran calidad, dedicada a públicos de todas las edades. Para mayores informes de la agenda de eventos de la Casa de la Cultura, sus cursos y oferta educativa, asimismo informes de las exposiciones de su museo, se puede consultar directamente en la página de conarte.org.mx y las redes sociales oficiales.